Muy buenas a todos chavales, estamos en Apex Legends, soy Facebook y chicos, mañana ya es la nueva season, mañana ya empieza la season 2 y es que haremos un directo de a lo mejor unas 12 horas posiblemente jugando al juego, así que tenéis en la zona de descripción junto a los horarios será sobre las 6-7 horas españolas, no sabemos a qué hora sacan el parche porque no han dicho nada, pero bueno, sobre esa hora os dejo los horarios en la descripción y además quiero deciros de que ya no se escuchará más el aire acondicionado y es porque por fin he podido configurar un reductor de ruido para que no se escuche tanto y funciona perfectamente y dicho esto chicos, os dejo una partida en la que llevaba despierto más de 15 horas, estaba cansadísimo y estaba fallándolo todo pero bueno, parece ser que en esta partida pues empecé a repartir un poquito os dejo con el vídeo chicos y espero que os guste Vale, buena decisión Deja de seguir ya de caer aquí, gente No le hacemos más caso, tío Vale, pero si la decisión es mía, pues el chaleco es mío, ¿no? Oye, llevo una moza en mi que con digital, ¿eh? ¿Por qué se habla? No, no, no sé, eh... Comento por encima, ¿eh? No sabes turnar Pues sigue haciendo hot drop, nos costaba encontrar gente, pues imagínate ahora Tátala, déjame las cápsulas a mí Acabar las cápsulas de tu prima Tengo un feng, tío Tengo un feng, toma ¡Hostia! ¡Salud! Me ha aportado, ¿o qué? Me has dado envidia Si es que soy un envidioso Tienes así Uff, no estoy asando, ¿eh? Vamos a subir... Tiro un poco el aire ¡Ah, que no te un tío! ¡Coño! ¡Hostia! siii las matematicas no me dian mucho siii las matematicas no me dian mucho ostia ee ee tío que les pasa tío 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 vale voy a pegar esto un segundito y ahora nos pegamos mamita turbacharya pues lo recargo yo me voy a cambiar esto por la red aunque sea tío no hay ningun arma por aqui que no se alarra ee no lo se mira la carabine aqui ya esta apañao esta que vas a casita esta no? punta es de la pinta si oses tiro es que las scout, no voy a dar tiros gente a ver una, yo que se, esos los he dado pero llevo muchas horas despierto y estoy manqueando que fue un caso el es la fit uno de nockeado no se que, otro no se que no se que dejad de nockearos tío a que jugais tío que eso de nockearos tío si me puso permiso donde coño esta? por ahi dentro no? por dos abajo? y hay una aqui arriba chaleco lila petao un escopetazo me han diñeo esta help help donde? aqui arriba, no puedo pingearlo 90 help, uy doble hecho uy 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 dejo el chaleco lila aqui si ahora me lo pillare necesito esto, llevo dos fenix querais uno? un botiquino tendreis por un casual si pues lo cambio por un fenix alguna por dos? hay mas gente abajo eh eh, yo llevo una pero no se si hay alguna mas yo la puesta es la calabina asi por delul pero no, no acaba tío chiquet ben buzel habéis visto algun ampliado pesado por un casual? mira aquello hay otro fenix aqui arriba no se si lo querais donde coño estan? aqui arriba aqui arriba ostias le voy a ir yo por fuera vale? si no voy a comer me voy a comer la mierda han revivido no? aqui al lado en esta de aqui no han revivido? si pues a lo mejor los pillo yo por aqui eh estan aqui estan aqui los dos headshot 80 se me ha ido un hit tío no me lo puedo creer uno knock eh otro knock ah no coño hola como no lo hemos visto ah yo estoy con otra parte si se me queda un hit no me lo puedo creer bueno suerte es mas gente por drenaje creo eh tienes una por 2 aqui win y un ampliado lila vale dropar de aqui atras del lifeline no de la aqui no eh la del papa ah vale que nadie tiene milias decentes que bien yo te marco la por 2 eh aqui y en base a grepes eh se puso si me pio la por 2 y un punto rojo aqui esta la por 2? esta por aqui? en esa caja de ahi al fondo por ahi ostias nada me pio la por 3 tio aqui gente eh no hay campamento de aqui vamos y se estan andando tambien por airbase no? si estan en la paliza eh vamos mira aqui tengo uno un feraltar headshot esta una? no? vaya botardos tu vaya bots loco y encima de la nave uno? ah no esta en runoff tu parecia que veniese de dentro de la nave no es verdad ha salido? se ha tirado el Q? si si es el tacticast tio ese va agachao que va agachao vaya robo bueno por la live lane ojo aqui hay uno en vivo? no es el cuerpo no? que se ha quedado no estamos o que? va a ser ya eh estan peleando con un Q? un cráneos por fin despues de haber pegado 200 headshots me toca un cráneos vamos eh voy a poner ziplane para subir arriba aqui uno campeando el cabron ya se te estoy campeando venga pal lobby este has caído al agua tu hol Hell jajajajaja hay arriba? 41? estan blanco? wa Está allá arriba, ¿eh? Está haciendo... ¡Uy, uy, uy! Ya está, ya está Ya está, ya está No, ya está No hay nadie ahí, ya ¿Muerto? No, allí no hay nadie Hay una por dos por aquí, tío Yo llevo una No sé Balitas ligeras Llevo una mochila aún del uno, tío Soy un desgraciado Seguramente me he saltado, ¿no? Pero... Yo también, yo también ¿En serio? No, es que hemos faltado a gente que no iba muy perry Vale, gente Tenemos... Tenemos reto para la siguiente partida, ¿vale? Oh, címetro Tenemos que matar Hecho Eso está hecho Siempre es chingo, ¿eh? Tenemos que hacer animación a los dos primeros de cada party, ¿vale? Hostia Y el tercero a puños Hostia Pero a los últimos solo durante toda la partida ¿Aquí, gente? ¿No? No me voy a meter Gibraltar dentro O sea, Gibraltar Caustic Tengo aquí otro, ¿crees? ¿Un Bloodhound? ¿Un Bloodhound? Esta que es, ¿eh? Esta es de tifas Uy, 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 uy Una mochila decente Por fin O sea, toda la animación, ¿eh? Y una punta Espera, espera, espera Es que, claro, pero no sé si es a cada equipo Durante toda la partida Hostia, es que a cada equipo Te quedas loco, ¿eh? También te digo La recompensa es mil veces a cada uno Bueno, también merece la pena También merece la pena intentarlo Hombre, si puedo, ¿sabes? A ver, pero hay que me un poco más Claro, durante toda la partida También te digo que es locura, ¿eh? A ver, si es durante toda la partida Yo no caigo con gente Porque es un nerdy No, sí, sí No, nerdy es imposible Si caen, escuta un yace eso ¿Cree? Disfruta Ah, va Disfruta del suelo que vas a comer Tenemos que ir más o menos equipados Para cubrirnos entre nosotros Pero no hacer animación Si no, rip Bueno, por aquí no creo que haya nadie Ya, ¿eh? Sí, pero a mí no sé qué coño hago Por ahí Te están en el chat A ver si Jairo no contestaba Hay que cambiar el último, ¿eh? Es después de que salgamos de early Vale O sea, en early podemos hacer lo que queramos Pero una vez salgamos ya Sí, una vez ya tengamos las fights más controladas Sí, que las fights ya van a ser, ¿no? ¿Han marcado porque había alguien? ¿O han marcado por los nubes? Vete a un tío, vete a un tío pasar por aquí Ey, ey, ey Ah, míralo Va, son botazos, ¿eh? ¿Cuántos son? Dos seguros ¿Bueno? ¿A cuánto está me ama? Vale ¿Hay otro más ahí? ¿Es el último? Creo que es el último, ¿eh? ¿A cuánto está me ama tú? Le mata la zona, ¿eh? Que se acerque, se acerque, se acerque un poco Está aquí, está aquí, está aquí Sale, sale, sale Está saliendo, ¿eh? Hostia, una piña, tú ¡Eh! Que hay otro más, tú Está un hit Oh, me cago en la puta ¿Y ese dónde mierda sale? Que queremos tamear a la Grey Cabrones, tío Se atira una culo a Grey ¿Eh? Mírala, mírala Se pira con el portal ¡Ja, ja, mírala! ¿Qué hace? No se... Ah, bueno, ya está Ah, no, no, no Pensaba que estaba tameada, ya Yo me estoy curando Eh, 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 tío Eh, eh, eh ¿Eh? Relaja, tía Relaja ¿Y qué me dispara? Una G... Una Prouler en... En ráfaga ¿Ahora ya? Menos mal Bueno, esta no ha costado tanto No ha sido tan difícil Esta no ha sido tan difícil Mira, mira cómo miran las cosas Qué molan, eh, las cosas Están chulis, eh Cuántos colores Madre, qué di colores A ver si lo pilla A ver si lo pilla Espérate, espérate Mira, mira No, no, pero digo esto Digo esto, a ver si lo pilla A ver si lo pilla A ver si pilla Que quiero que muera en la zona ¿Lo ha entendido? Sí lo he entendido ¿Lo ha entendido? ¿O está pasando? Está loteando todo, eh Eh, eh, eh Eh Está loteando Otra, eh Eh Yo creo que no se ha dado cuenta Que somos la última party ¿A cuánta vida está? ¿La habéis pegado mucho? Yo no Eh, no sé A ver, a ver Ahí Ahí, ahí ¿Se va por la zona? No, espérate ¿Tiene chaleco azul aún? Sí, pero Claro Espera, le quito 11 a ver Sigue con chaleco Es que yo Yo no la he tocado Ahora, eh ¡Hostia! ¡Eh! Se pone agresiva Se pone agresiva Cuidado ¡Hostia! ¡Hostia! Se ha puesto agresiva, eh Un segundo que pilla cosas ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! Lo tengo que intentar vivir a Enidio Se ha enfadado, tú Se ha enfadado, eh ¡Oh, que me hace cota! ¿Qué hace? ¡Hostia! Ahí, ahí, buena, buena, buena Bien, bien, bien Me la llevo, me la llevo, me la llevo Me la llevo, me la llevo Revive, revive, me la llevo ¡No, no, no! ¡No, no, no! Necesito material, tío ¡Este tiene que recargar! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Hostia! Se está portando muy mal, eh Ha pillado todos los shurikens, tío No, no, no Esto no puede ser, eh Así no se educa, eh Muy mal, eh ¡Eh! Déjame aquí arriba ¡Eh! Me ha disfrutado la cabrona ¡Hostia! ¡Que viene, que viene, que viene! Esto no es esto, quita, eh ¿Sí? ¿Quita mucho? Ha recuperado... Ha recuperado la bandera de Enid, mierda ¡Eh! ¡Eso tiene el Q! ¡Eso tiene el Q! ¡Eso tiene el Q! Ha dicho, ha dicho Vale, ya mataba a uno Me quedan dos, ¿sabes? ¡Ah, no, no, no! Ahora se hace la loca Se hace como si no hubiese hecho Ya nada, ¿sabes? Estamos tirando todo, ¿sabes? ¡Sí, sí! ¡Hostia! ¡Hostia! Cuidado con el lanzachinchetas, eh Que lleva ¡Eh, eh, eh! ¡Hostia, que fuerte, tío! Eso, que te vas a hacer daño, niña ¡Eh! ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado ¿Has podido pillar curas? A mí no me quedan curas Sí, yo voy a curar Toma, mira qué feo Déjame una batería La batería no, tío ¡Hostia! Y si la meto en la zona Es que la quiero meter en la zona Voy a intentar baitearla Se está curando, se está curando Ah, se está curando Vale, vale, ya no más ¡No! ¡No! No se había abierto O sea, le había dado a la melee justo ya ¡Rip, tío! Me quería dejar a... Claro, por eso le he quitado yo Le he quitado yo 45 Pero bueno, ya la he pegado la alta A mí se me ajusta ¡Rip, tío! ¡Rip, tío! Era un poco salvaje, eh Era difícil ¿Eh? Imposible de domar, eh ¡Guau! El potrillo, eh ¡Hostia, con el potrillo! Hostia, con el potrillo Yo te he intentado revivir Cuando he visto que se ha quedado sin balas Digo, este es mi momento Y me he puesto a revivir Pero ha recargado, tío Digo, no Yo cuando he visto que se ha quedado sin balas Digo, ya está